El presidente municipal de Citácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, efectuó un intenso recorrido por la tenencia de Nicolás Romero, en donde realizó la inauguración de importantes obras en beneficio de los citacuarenses. En la comunidad de El Rincón, cortó la historia inaugural de 1.425 metros lineales de drenaje, con un recurso total de 481.440 pesos. Estamos bien agradecidos con usted por habernos hecho esta obra, una obra que es muy costosa porque fueron 1.400 metros donde se van a beneficiar tantas personas de cierta distancia de drenaje. Se escucha muy bien y me da gusto que en otras comunidades me comentan mis amigos de las otras tenencias, que está haciendo un buen trabajo y que están muy contentos con usted. Esperamos que así se siga trabajando. Creo que las promesas cuando fue candidato se están cumpliendo. Vamos con hechos cumplidos. Posteriormente, acudió a la tercera manzana donde entregó oficialmente un tanque de agua de 100 metros cúbicos con un costo total de 180 mil pesos. El municipio también hizo un recorrido por las localidades del Rincón y la Canoa, donde constató la conclusión de la primera etapa de un camino que comunica a ambas localidades, el cual se pretende sea un circuito de 3 kilómetros en toda la tenencia, con una inversión de un millón 357 mil pesos. Y lo que pretendemos es irle apostando cada año a tramos iguales para ver hasta dónde nos pueda alcanzar en el 2015. Es una carretera larga. Estamos hablando de aproximadamente, darle la vuelta a casi 4 kilómetros, ¿no? Salir. 3 kilómetros. 3 kilómetros. Es una carretera bastante larga, pero bueno, aquí ya tenemos un avance muy importante. Solamente falta aquí, por medio del director de Obras Públicas, que le dé ciertos ajustes al camino. No sé, habían hablado de las cunetas, las banquetas, la banqueta, la banqueta, entonces para poderla inaugurar. Ahora esta es de la que pudiera venir el gobernador más adelante, entre varias que tenemos grandes para poder inaugurar. Finalmente, el presidente municipal inauguró la pavimentación de un camino de 980 metros lineales a base de concreto hidráulico con un recurso de 440 mil pesos. En todos estos lugares, Juan Carlos Campos Ponce señaló que hasta el final de su gobierno destinará importantes recursos cada año para esta tenencia. Aunado a ello, se comprometió en hacer del telebachillerato de Nicolás Romero el más grande y con mejor infraestructura de todo el Estado. Durante esta gira, el alcalde de Zitácuaro también hizo entrega de cobijas a las familias como parte del programa invernal. Aseguro de verdad que este telebachillerato va a ser el mejor de todo el Estado de Michoacán. Es el más grande en población, es el que más alumnos tiene en todo el Estado y mi compromiso va a hacer que sea el más bonito también de todo el Estado. Decidimos meter este drenaje tan grande porque aparte hicimos el proyecto de pavimentación porque queremos que este camino, antes de que nos vayamos como autoridad municipal, esté completamente pavimentado. Hoy vengo a inaugurar estas obras, pero también vendremos el año que entra. Además le digo a Rubén, el presupuesto que le destinamos este año, el año que entra va a ser mucho mayor.